Ciudad de México, Earthquake barra terremoto protesta. Guión este 24 de septiembre de 2017 un grupo de jóvenes y activistas colocó una ofrenda a manera de protesta en lo que fuera una fábrica textil donde trabajaban costoreras, ubicada en Chimalpopoca y Bolívar en la colonia obrera de la delegación Cuauhtémoc, luego del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió. MEX 62 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión fotografía cedida de brigadas de la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, quienes continúan hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017, las labores del rescate con vida de niños de una escuela primaria colapsada en Ciudad de México, México, tras un sismo de magnitud 7.1 en la MEX 74 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión una mujer reza la espera mientras espera que una familiar sea rescatada hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017, cerca del lugar donde grupos de rescate y voluntarios continúan con las labores de búsqueda de desaparecidos bajo los escombros en Ciudad de México, México, de acuerdo con. Voluntaires and Rescue Workers Serve for Children Trapped Inside at the Coyabcet Enrique Rebsamen School in México City, Tuesday, 7.19, 2017. D7.1 y Artquake Stenet Central México, Killing More Than 100 People as Wildings Coyabcet Enrique Rebsamen School in México City, Uera. E1.2.0.1.7.0.919.NAC 115.JPYG Ciudad de México e Artquake Barra Sismo CDMX. Guión decenas de personas de la comunidad civil ayudan en las tareas de remoción de escombros en algunos edificios que se derrumbaron tras el sismo de este martes 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Foto, Agencia El Universal Barra Alejandra Leyva Barra Epsmex 60. Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 2017. Guión elementos de la Marina de México realizan labores de rescate en Ciudad de México, México, hoy, martes 19 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Ritter, que sacudió fuertemente el centro del país, y causó escenas de pánico justo cuantos 6. X60. Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 2017. Guión elementos de la Marina de México, rescatistas y voluntarios realizan labores de rescate en Ciudad de México, México, hoy, martes 19 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Ritter, que sacudió fuertemente el centro del país, y causó escenas de pánico. Mex 142 Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 2017. Guión rescatistas y voluntarios trabajan en las tareas de rescate en el Colegio Enrique Rebsamen, hoy, martes 19 de septiembre de 2017, en Ciudad de México, México. Por lo menos 20 niños y dos adultos murieron, y otras 38 personas están desaparecidas, en una escuela que se derrumbó en Mex 144 Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 2017. Un elemento de la unidad de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública Mexicana realiza labores de rescate en el Colegio Enrique Rebsamen, hoy, martes 19 de septiembre de 2017, en Ciudad de México, México. Por lo menos 20 niños y dos adultos murieron, y otras 38 personas están. Grado 191 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión cientos de mexicanos, entre brigadistas y voluntarios, continúan intentando rescatar a personas con vida de los edificios colapsados en Ciudad de México, México. Hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Reiter, que sacudió fuertemente la capital mexicana este. Mex 91 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión equipos de rescate trabajan entre los escombros de los edificios colapsados en Ciudad de México, México. Hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Reiter, que sacudió fuertemente la capital mexicana este martes 19 de septiembre, justo cuanto se. Mex 92 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión equipos de rescate trabajan entre los escombros de los edificios colapsados en Ciudad de México, México. Hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Reiter, que sacudió fuertemente la capital mexicana este martes 19 de septiembre, justo cuanto se. Mex 31 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión brigadistas y voluntarios exhaustos continúan con las labores de rescate en los edificios colapsados ayer durante un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, en Ciudad de México, México. El número de muertos en el terremoto que sacudió este. Mex 36 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión personas acuden con agua y alimentos a los lugares donde brigadistas y voluntarios continúan con las labores de rescate en los edificios colapsados ayer durante un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, en Ciudad de México, México. El número de muertos en el terremoto que sacudió este. Mex 47 Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2017. Guión brigadistas y voluntarios trabajan entre los escombros de los edificios colapsados ayer durante un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, en Ciudad de México, México. El número de muertos en el terremoto que sacudió este martes el centro. Mex 47 El número de muertos en el terremoto que sacudió este martes en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017. El número de muertos en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, en la escala de Reiter, hoy miércoles 20 de septiembre de 2017. Foto, agencia El Universal barra Alex Saldana Mex 113 Chiautla, México, 21 de septiembre de 2017. Guión fotografía cedida por la Casa Presidencial de México, hoy, jueves 21 de septiembre de 2017, del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se, conversando con elementos del ejército mexicano durante su visita al poblado de Chiautla, Estado Puebla, México. Peña Nieto afirmó hoy que las tareas de rescate siguen en. Foto del día Mex 40 Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 2017. Guión miles de personas permanecen en la calle hoy, martes 19 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7,1 en la escala abierta de Reiter que sacudió hoy fuertemente la capital mexicana, y causó escenas de pánico justo cuanto se cumplen 32 años de poderoso terremoto que E1-2-0-1-7-0-9-1-9-9-NAC 114. J.P.G. Ciudad de México e Artquaque barra sismo CDMX. Guión al fuerte sismo que sacudió este martes la Ciudad de México provocó el colapso de edificios en varios puntos de la capital, y dejó decenas de muertos y un número indeterminado de personas atrapadas bajo los escombros. En la imagen, personal y equipos de rescate en el edificio de Coapa. E1-2-0-1-7-0-9-1-9-NAC 81. J.P.G. Ciudad de México e Artquaque barra sismo CDMX. Guión aspecto de las labores de rescate en una edificación que se desplomó en la colonia del Valle, al sur de la capital, tras el sismo registrado que sacudió la Ciudad de México. Este 19 de septiembre de 2017, foto, Agencia Universal barra Germán Espinosa barra RCC Rescoe Workers and Voluntaires Search a building that could upset after any Artquaque in the Romanic World of Mexico City, Tuesday, 7.19, 2017. A Powerfully Artquaque halted Central México on Tuesday, Causing Wielding Stossways and Kingly in the Capital on the Anniversary of 1985 Quake that did major damage, AP Photo barra Eduardo Verdugo, MEX 60. Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 2017. Guión cientos de mexicanos intentan rescatar a personas con vida de los edificios colapsados en Ciudad de México, México, hoy, martes 19 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Ritter, que sacudió fuertemente la capital mexicana y causó escenas de pánico justo. En la imagen, personal y equipos de rescate en el edificio de Coapa. En la imagen, edificios en la delegación Álvaro Obregón. Foto, Agencia El Universal barra Armando. Más fotos del sismo a bajadas del servicio de EFE, MEX 71. Ciudad de México, México, 21 de septiembre de 2017. Guión el perro Chichi recorre con su entrenador los edificios colapsados durante el sismo del pasado martes, hoy jueves, 21 de septiembre de 2017, en Ciudad de México, México. El pastor belga de rescate tripó con su instructora. Anurse Runsturing Resque efforts at the Enrique Rebsamen School in Mexico City, México, Wednesday, 7 de septiembre de 2017. Ozansof Profesionales and Voluntaires are working franticalli at Ozansof Wrecked Wildings across the capital and the Arby States looking for survivors of the powerful quake that hit Tuesday. AP foto barra Marco Ugarte, E1 20170922 NAC 40. JP y G Ciudad de México 6 barra Sismo Ayuda. Guión el jueves 21 de septiembre, cientos de jóvenes de diferentes edades se organizan en la Glorieta de las Cibeles para ir a relevar a otras personas que se encuentran trabajando en los sitios donde se trabaja en rescate por el sismo del martes pasado, 22 de septiembre de 2017. Foto, E1 20170922 NAC 41. JP y G Ciudad de México 6 barra Sismo Ayuda. Guión el jueves 21 de septiembre, cientos de jóvenes de diferentes edades se organizan en la Glorieta de las Cibeles para ir a relevar a otras personas que se encuentran trabajando en los sitios donde se trabaja en rescate por el sismo del martes pasado, 22 de septiembre de 2017. Foto, Ciudad de México 6 barra Sismo CDMX guión 21 de septiembre de 2017 guión uno de los rescatistas en la colonia obrera pide guardar silencio y sus compañeros levantan el puño derecho. Saben qué significa la señal, hay vida, sin embargo, es una falsa alarma, sin importar la tristeza, no pierden la esperanza. Foto, E1 20170924 NAC 66. JP y G Ciudad de México, Earthquake barra Terremoto CDMX. Guión la noche de este 24 de septiembre de 2017 el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado entre los escombros del colegio Enrique Repsamen, edificación que sufrió un derrumbe luego del sismo registrado el 19 de septiembre con magnitud de 7.1. Foto, Agencia Universal barra Camila Mata barra AFDMEX 60 Ciudad de México, México, 24 de septiembre de 2017. Guión vista general que muestra un perro de rescate hoy, domingo 24 de septiembre de 2017, durante su búsqueda de personas en la zona de derrumbes en Ciudad de México, México. Frida, una perra labrador con 52 rescates exitosos en sus 7 años de vida, se ha convertido hoy. E1 20170922 NAC 39. JP y G Ciudad de México 6 barra Sismo Ayuda. Guión el jueves 21 de septiembre, cientos de jóvenes de diferentes edades se organizan en la glorieta de las Cibeles para ir a relevar a otras personas que se encuentran en la vida. Encuentran trabajando en los sitios donde se trabaja en rescate por el sismo del martes pasado, 22 de septiembre de 2017. Foto, 70 millones 923 mil 371. México, 23 de septiembre. 2017, Notimex Alejandra Rodríguez. Guión a 100 horas del sismo del pasado 19 de septiembre. Las maniobras de rescate y salvamento en el edificio de Álvaro Obregón 286, en la llamada Zona Cero, se mantienen sin más avances que la remoción de escombros, pues hasta el momento no se ha logrado. E1-201-709-20-NAC-12. JPG Ciudad de México. Guión y Artquaque barra Sismo CDMX. Guión solidarios al instante, incondicionales de la vida. Jóvenes de la colonia del Valle, y de todas partes de la Ciudad de México salieron otra vez al rescate de las víctimas del sismo de 7.1 registrado el martes 19 de septiembre de 2017. Foto, Agencia El Universal barra Alejandra Leiva barra RCC. MEX 83. Ciudad de México, México, 26 de septiembre de 2017. Guión familiares continúan a la espera de noticias mientras las brigadas continúan con las labores de búsqueda de personas bajo los escombros hoy, martes 26 de septiembre de 2017, en el edificio colapsado de la avenida Álvaro Obregón de Ciudad de México, México. El número de víctimas fatales del 70.926.094. México, 26 de septiembre de 2017. Notimex Javier Lira, guión Roberto Campas y Frián, se reunió con familiares de las víctimas del edificio que colapsó en Álvaro Obregón debido al sismo que afectó a la CDMX, el pasado 19 de septiembre. Notimex barra foto barra Javier Lira Otero barra Jlo barra Dis barra Sismo 17. ¡Suscríbete al canal!